Jesús, quiere hoy tratar de expresarnos con palabras sencillas de qué se trata el reino de Dios y elige estas dos parábolas que ya las hemos escuchado seguramente muchas veces y que no dejan de sorprendernos. Dice que se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta y cuando uno piensa cómo puede ser que el reino de Dios se parezca a un grano de mostaza, algo tan pero tan pequeño, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y más adelante dirá que se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con la harina. Y nuevamente la sorpresa, cómo puede ser que el reino de Dios se parezca a un poco de levadura. En realidad, me parece que el Señor nos quiere acentuar la fuerza que tiene lo pequeño, la fuerza que tiene a veces lo invisible, la fuerza que tiene lo que a veces nadie considera y confiar en definitiva en esa fuerza interna que tiene el proyecto del reino. Y entonces, hoy en esta misa que nos convoca a todos los participantes de estas jornadas de la SADEC, de la Sociedad Argentina de Derecho Canónico, pensaba cómo poder reflexionar estas lecturas en clave canónica, si me permitían, o qué significa esto de la fuerza de lo pequeño, la fuerza de lo invisible, la fuerza del reino que a veces casi que no nos damos cuenta y que está en la cotidianidad, como es una semilla que germina o una mujer que mezcla la levadura con la harina. ¿Qué significará lo pequeño para aquellos que incansablemente trabajan en el ámbito canónico, que trabajan en los tribunales, que trabajan con temas que a veces no son de los más agradables, pero que gracias a su vocación, a su servicio y a su entrega, también en ese ámbito intentamos anunciar y vivir el reino de Dios? Y pensaba como pequeño algunos gestos, algunos gestos que creo que no pueden faltar a ningún canonista, en definitiva a ningún cristiano, pero que también tienen que mostrarse en el ámbito de los tribunales, en el ámbito de la justicia de la Iglesia. Uno de ellos, la empatía y la cordialidad. Cómo poder tener empatía y cordialidad con gestos tan sencillos como explicar en fácil lo que a veces es difícil. Cómo puede ser explicar una y mil veces cuando la persona nos dice, no entiendo. Poder mostrar una sonrisa cuando tenemos que tratar temas complicados, que lo único que provocan es muchas veces angustia y llanto. Poder acompañar en el silencio cuando el otro no tiene palabras para expresar tanto dolor o para expresar su verdad. Por eso creo que a veces en algunas de estas aulas, salas, escritorios, en los que prestamos este servicio tan importante para la Iglesia, puede aparecer esto pequeño, que aseguro que es extremadamente grande. empatía y cordialidad. Pienso también en lo que puede significar también algo chiquito, sencillo, que es un gesto de misericordia. Nosotros no estamos para condenar a nadie. Estamos para vivir la misericordia que el primero Dios ha vivido con nosotros. No olvidar nunca que nosotros somos los primeros pecadores, frágiles, vulnerables, que andamos por la vida con un montón de heridas que tratamos de curar. Y entonces no tenemos ni fuerza para tener un dedito acusador que se meta en la vida de los demás, sino tan solo intentamos ser, una vez más con pequeños gestos, signo de la misericordia y de la ternura de Dios, sabiendo que muchas veces cuesta doblemente. Y también tendremos que entonces, en ese momento, acordarnos de Jesús, cuando desde la cruz decía, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo tercero que pensaba como gesto pequeño, que puede no aparecer en ningún lado y sin embargo es tan importante, es el sentido común. Algunos dicen, el menos común de los sentidos. La vida se ha complicado para todos y, por lo tanto, como con el sentido común, ser facilitadores de la vida de la gente, no complicar la vida más de lo que ya cada uno la tiene complicada. Pablo VI decía que la gente prestaba atención y escuchaba a los testigos más que a los maestros, porque la gente necesita testigos más que maestros y si escucha a los maestros es porque primero son testigos. Quisiera invitarlos entonces, confiando en la fortaleza del reino, confiando en esta fuerza interior de la semilla y de la levadura, a ser testigos de empatía y cordialidad, a ser testigos de misericordia, a ser testigos de sentido común, pensando especialmente en nuestros destinatarios. Para la planta o el arbusto de mostaza, dice que los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Pienso que a veces los destinatarios de nuestra tarea pastoral ligada a lo canónico son como pájaros que buscan sombra y descanso. ¿Cuánta gente que se sienta frente a nosotros lo que necesita es descansar un poco toda su angustia, lo que necesita es un poco de sombra frente a un sol ardiente que les hace sufrir en su vida, en su psicología, en su corazón? Que podamos ser como aquella planta de mostaza, un poquito de sombra y descanso para tantos pájaros, para tantas personas heridas que se acercan. Y pensando en la mujer que mezcla la levadura con la harina, pienso también que son destinatarios de nuestra tarea pastoral muchos hermanos hambrientos de justicia y de verdad que podamos saciar también nosotros ese hambre que tienen de justicia, de verdad, de paz en sus vidas. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por su tarea, que es una tarea de toda la Iglesia. Gracias porque les toca a veces el trabajo más duro, el trabajo que quizá muchos no quieren, pero que es tan pero tan importante. Por eso quisiera que hoy valoren enormemente lo que hacen, que puede parecer pequeño como la semilla de mostaza o el poquito de levadura, pero que es súper importante. Gracias por sus gestos de empatía y cordialidad, porque la gente necesita el abrazo de ternura. Gracias por sus gestos pequeños de misericordia, porque no estamos para condenar a nadie. Gracias por sus gestos pequeños de sentido común en un mundo en el que a veces le complicamos la vida a todo el mundo. Gracias porque siempre tienen en cuenta a sus destinatarios, que como pájaros cansados, buscan sombra y descanso en sus ramas, en su consejo, en sus palabras, o como los hambrientos de justicia y de verdad que se acercan a sus oficinas y a sus escritorios. Termino con una poesía de José María Rodríguez Solaizola, sacerdote español, que se llama justamente En lo pequeño. Es en lo pequeño donde se gestan las grandes historias. En la desnudez vulnerable, en el hambre de evangelio, en la caricia tímida, en la palabra discreta, en la revolución silenciosa. Así es tu amor. Un grano de mostaza que ya anuncia un árbol. Levadura invisible que entreteje en lo profundo una justicia inmortal que ha de alzarse al calor del fuego que es tu anuncio. Es en lo pequeño, sí, donde cabe toda tu verdad, Señor. Magnífica recitado por una muchacha pobre. Letras en la arena que solo el pecador entiende. Perfume guardado para la fiesta especial. Amistad de un leproso que regresa a dar las gracias. Gracias, campesino que ayuda a cargar la cruz. Cabellos que secan lágrimas de agotamiento y culpa. Humano temor que pide, velad conmigo. Así, en lo pequeño, explota el reino y otra vez nosotros sin enterarnos. Gracias, porque en lo pequeño todos ustedes, canonistas, también construyen el reino. Amén.